Las breves de la información, como Estados Unidos les gusta de una u otra forma ayudar a lo que es estas naciones que no tienen ninguna estrategia militar, el día de hoy Estados Unidos se hace a un lado en el aspecto de que cometió Ucrania un gran error en el aspecto de meterse a una zona rusa. Para poner en contexto, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, establecía Rusia, ¿sabes qué? Ucrania, tú violaste un tratado de Minsk, el tratado de Minsk era la autonomía e independencia de lo que es Donbass y Ucrania empieza a derribar ese tratado, empieza a bombardear Donbass para quedarse con Donbass y ahí empieza el relajo. Rusia tiene que entrar a defender una nación independiente, no era ucraniano ni ruso en el aspecto de defender un tratado y ante esto el conflicto fue escalando, ante esto lo interesante de este conflicto es que empieza Estados Unidos, empieza Europa en el aspecto de dar armamento. Este armamento solamente era exclusivo para defenderse, no ibas a tirarlo, es solamente para, si te tiran un proyectil tú utilizas una munición de defensa en el aspecto de que no caiga en tu territorio o que sufra lo menos daños posible tu territorio. Ese era el distintivo, ¿no? En el aspecto de que no reconocían el tratado de Minsk, que al final pues lamentablemente sí existe para, digo lamentable para Estados Unidos que sí existe este tratado de Minsk y que violó Ucrania. Bueno, y esta era la forma, ¿no? En el aspecto de que no estamos ayudando a Ucrania, pero le estamos dando armamento, armamento para defenderse, no para atacar. Bueno, lo que es Ucrania empieza a pisar suelo, suelo estadounidense, lo que es la frontera con Rusk, 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 esa población, esa entidad, pues es territorio ruso, no es una que se hayan apropiado y que haya sido propiedad ucraniana, no, Rusk es parte de la frontera y es parte del territorio, pues ahora sí, ruso. Y todos los medios de comunicación alabando, ¿no? De que oye, estás haciendo esto sin ninguna estrategia militar, lo estás haciendo, porque todos estaban de una u otra forma, pues perplejos, ¿no? En el aspecto de que no ibas a avanzar, no ibas a hacer un conflicto y adivinen qué, sí, en ese momento estaban haciendo este tipo de acciones, donde la incursión en Rusia era de 300 soldados ucranianos con tanques y blindados. Shoigu exagera, exagera mucho la conquista territoriales. Aquí lo interesante son que son 300 soldados que hicieron todo esto, ¿no? En el aspecto de hacer este tipo de acciones. Ucrania justifica el ataque de Kursk en el primer reconocimiento de incursión en Rusia, es decir, en territorio ruso. Establece lo siguiente, ha justificado públicamente por primera vez su ataque a territorio ruso. A medio de informes de que sus fuerzas están avanzando hacia una aldea a 20 kilómetros de una región de Kursk en el tercer día de la incursión. Bueno, Volodymyr Zelensky pareció aludir a la incursión el jueves, diciendo que todo puede ver, que todos pueden ver que el ejército ucraniano sabe cómo sorprender en comentarios en un evento para presentar una nueva aplicación militar. Ahora bien, esto no es de que haya sido algo militar. Esto fue un atentado en el aspecto de que los militares rusos no es de que hayan estado dormidos o que no hayan estado en la frontera. Aquí lo interesante es que se habían infiltrado, ya estaban uno por uno, entraron por diferentes zonas y empezaron a abatir civiles y también, pues ahora sí, objetivos de civiles, que son viviendas, obras de este, lo que son este, donde hacen obras de teatro, las plazas comerciales, etc. Esto no fue algo, algo, una estrategia militar. Tanto es así que, por ejemplo, establece lo siguiente CNN, ¿por qué los generales ucranianos podrían haberse arriesgado a una incursión en Rusia? En pocas palabras, CNN establece que Ucrania atacó a una provincia rusa sin un objetivo estratégico claro en el aspecto de que, oye, te fuiste con civiles, no hiciste algo diferente, hiciste un acto de terrorismo. Y es algo interesante, sí, ahí se supone que hay gas, hay gas que suministra, que le suministran a Europa, porque aunque existan estas sanciones, hay ciertos productos que puedes consumirlos en ciertas cantidades y dicen, oye, pero ¿por qué estás atacando lugares civiles, pero no estás atacando lugares militares o las estrategias, no? No, apropiarte de zonas de gas, todo esta onda, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque no fue una estrategia militar. Todo esto fue coordinado para hacerlo como un atentado. Tanto es así que, por ejemplo, Rusia establece que fue un ataque, ¿no? Un ataque extremista de Kiev, de Ucrania, en la provincia de Kursk, que atentó contra civiles. Obviamente, esto ya quedó desmantelado en el aspecto de los que entraron, pues así como entraron, pues así quedaron desvividos. De esos 300, pues sí, unos regresaron, pero otros quedaron desvividos y se acabó ahí la incursión. Ante esto, ¿adivinen qué? Sacan la vieja confiable. Esta es la rueda de prensa del día de ayer, donde Estados Unidos es Ucrania. Ojo, es Ucrania la que decide qué forma toman sus operaciones militares, como si no fueran asesorados por el Pentágono. Aquí se deslindan, aquí se deslindan de esto, pero si fue una operación militar exitosa de ponerles una medalla, ¿por qué Estados Unidos demerita todo esto? Porque no lo digo yo, lo dice en la misma conferencia de prensa, en el aspecto de que no, 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 todo esto fue realizado por lo que es Ucrania. No fue por nosotros, es lo que establece la Casa Blanca. Sé que mis colegas hablaron un poco sobre esto a principio de esta semana pasada, pero dejaré que nuestros socios de Ucrania hablen en sus propias operaciones militares. Es decir, ellos tampoco saben por qué hicieron esto, porque eso no fue una operación militar. Esto vuelve a existir, fue un acto extremista. Pero en términos generales, hemos apoyado que las fuerzas ucranianas pueden defenderse de los ataques de las fuerzas rusas que vienen del otro lado de la frontera y que toman medidas para protegerse de estos ataques. De una u otra forma, avalando, ah, es que ellos reciben ataques, todo está donde están avalando eso, ah, es que viene desde la frontera, todo está donde todos los ataques van a venir de la frontera. No sé de dónde quieren que vengan los ataques, porque la frontera es de Rusia. Estás peleando con Rusia, no sé de dónde quieren que vengan, pero es algo interesante que se deslinda. No, 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 Ucrania si hace algo es porque realmente Ucrania decide y toma las propias decisiones. Es algo interesante que si fue una táctica militar, ¿por qué no decir? Nosotros lo apoyamos porque saben muy bien que esto que pasó la semana pasado y no lo toqué por lo sensible del tema y luego las plataformas te ponen una etiqueta para que no tenga mayor alcance. Por eso lo tomo en este momento. Esto no fue una estrategia militar, esto fue con alevosía y ventaja en contra de civiles rusos. Esta, ¿por qué es la estrategia ucraniana? No puedes con los militares rusos, vete con los civiles rusos. Esta, las breves de la información.